Para Latina TV y para el periódico latino, aquí nuevamente en Barcelona, la ciudad más innovadora del mundo y que por supuesto las mujeres tienen un lugar muy importante. Como ven aquí estamos en el evento Fem Talent, donde se promociona la igualdad. La igualdad de género, donde también es muy importante la participación de las mujeres en el mundo de las tecnológicas. En estos momentos se están dando diversas charlas y también exposiciones para motivar a las mujeres a que sean emprendedoras. Y la emprendeduría femenina es muy importante, ya sabemos. Así que latinoamericanas también es importante que ustedes sean parte de esta actividad y que Barcelona sea el punto de unión. En este momento se está dando una ponencia del coste del talento femenino. Lo que involucra también es salir adelante de la mujer y conjugar esa vida de familia junto con el emprender, el trabajo. Así que vamos a tener interesantes notas que ustedes quieran que también sean partícipes el próximo año de Fem Talent, porque ya este año, como ya está en marcha, el próximo año 2015 seguirá también Fem Talent. Seguiremos con más notas para Latina Televisión y el periódico latino. Gracias por ver el video.